mi familia la ciudad más fría que tiene europa me encanta me encanta barcelona me encanta vamos a ir a la catedral de la sagrada familia lleva 40 años haciendo vamos a presentar un argentino bueno cuarenta y un año como le va buenos días bien pero lo que le voy a decir a conrado que de ahora en adelante cuando él diga barcelona tiene que decir barcelona barcelona claro y voy a gijón y ahí es mi familia tú estás hablando de la sagrada familia lleva casi 100 años haciéndose bueno me encanta una iglesia que se llama santiago de compostela como pueda si está el camino de santiago el camino de santiago 300 años del 11 43 al 1400 hacer una iglesia hermano eso lo hacen aquí en en nueva york en ninguna que se parezca a esa mira mira esa iglesia mira lo que ha hecho ahí mira mira qué cosa es esa en los años 1100 sin grúa sin grúa y sin toda la técnica que hay ahora es una belleza y si la vez por dentro mira si encuentra por dentro yo no sé cómo no si eso lo hacen en nueva york los pillos se meten porque todo de oro toda cubierta de oro del altar ahora de 18 que lo que se llevaron de los incas de los incas de algún lugar es verdad eso está allí ahí está independiente pues esta iglesia gracias a atahualpa verdad exacto